Miren, hay algo que se llama la economía de la salvación. Esto funciona más o menos así. Cuando se muere alguien, nosotros decimos o definimos muerte por la separación del cuerpo y del alma. Ahí hay un juicio particular. El cuerpo se va al cementerio, al cinerario, y el alma se va al cielo, al infierno o al purgatorio. Cuando viene Jesucristo por segunda vez, el cuerpo resucita para la salvación o para la condenación. Ahora, la clave de esto está en que, ¿qué sucede cuando una persona fallece? ¿A dónde va el alma si es que yo todavía, por ejemplo, no le he ofrecido las misas que le voy a ofrecer? Pues en la economía de la salvación, Dios, que es eterno presente, anticipa en el momento de la muerte todas las oraciones, ofrendas, sufragios que se van a hacer por esa alma. Hasta las donaciones que se pueden hacer en favor de algún familiar fallecido para aliviar su alma. Entonces, se le aplica en ese mismo momento todo lo que se le va a ofrecer. Por eso es tan importante que cuando fallece alguien, nosotros sí o sí ofrezcamos misas y sufragios por ellos. Porque Dios ya las tiene contadas y se las aplica en el momento de la muerte. En la segunda venida de Cristo eso se confirma con la resurrección, como dice San Pablo, ya sea para la vida o ya sea para la muerte. Gracias. 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 Gracias.